Ya no suelo ser así, no te culpo por quererte ir Si lo que hablo no es lo que quiero decir Si está bien es mejor, si está mal es peor ¿Acaso me he vuelto loco? ¿Qué es lo que debo decir si todos quieren escapar de mí? Soy como un incendio, siempre acabo mintiendo Sin ver nada, nada excepto a mí No soporto este infierno Cada parte de mi ardió que pasó en mi corazón Al final se derrumbó otra vez, otra vez Sé que no vas a volver y no me parece bien No, 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 no quiero volver a verte otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez, otra vez No hay vuelta atrás y nada va a cambiar Creo que debo avanzar Pero me siento igual Persiguiendo otra vez por lo que antes luché Ganando autocontrol Cuando olvidas quién soy Si siente como si, como si Ya no fuese yo Vuelvo a caer Todo se hundió Quise gritar Nadie escuchó Al fin sabré Nada sirvió Quise escapar de un Abuso continuo Abuso continuo